Lección 321 Padre, mi libertad reside únicamente en ti. No entendía lo que me podía hacer libre, ni lo que era mi libertad o a dónde ir a buscarla. Y así, Padre, busqué en vano hasta que oí tu voz dirigiéndome. Ahora ya no deseo seguir siendo mi propio guía, pues la manera de encontrar mi libertad no es algo que yo haya ideado o que comprenda. Pero confío en ti, y me mantendré consciente de ti que me dotaste con mi libertad por ser tu santo hijo. Tu voz me dirige, y veo que el camino que conduce hasta ti por fin está libre y despejado. Padre, mi libertad reside únicamente en ti. Padre, mi voluntad es regresar. Hoy respondemos por el mundo, el cual será liberado junto con nosotros. ¡Qué alegría encontrar nuestra libertad por el inequívoco camino que nuestro Padre ha señalado! ¿Y cuán segura es la salvación de todo el mundo cuando nos damos cuenta de que sólo en Dios podemos encontrar nuestra libertad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!